hola amigos como están bienvenidos a su canal de idea hacker esto es un horno eléctrico y bueno tiene un problema que no quiere calentar entonces en este vídeo les voy a mostrar cuáles son las piezas que tienen que revisar para ver que está bueno y que está malo y cómo lo pueden solucionar en este caso este no calienta o cuando calienta calienta muy poco vamos a empezar desarmando el aparato como les dije esto es un horno eléctrico y trabaja con 110 voltios la mayoría pues tiene tornillos por la parte de trasera como éste que tiene varios y a veces tienen tornillos también por la parte de abajo entonces primero vamos a desarmarlo fíjense que éste tiene unos tornillos acá en la parte baja en las patas ok amigos entonces fíjense este sería el circuito de este horno eléctrico de verdad es un circuito muy básico muy simple simplemente tienen que ver cada una de sus partes separarlas y ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil de revisar y de reparar de hecho este aparato ya fue modificado ya veo que hay cosas que no van como deberían ir pero bueno a la final se puede probar las piezas cuales tan buenas y cuales tan malas yo lo voy a explicar cómo funcionan cada una de ellas para que ustedes vean que es muy fácil de revisar y de checar por ejemplo fíjense este horno es de cuatro resistencias tiene dos arriba y dos resistencias abajo esta sería una esta sería la otra esta que está acá es otra resistencia y esta que está acá es otra resistencia la resistencia por ejemplo en este caso esta y esta están unidas en serie son dos pero a la final se transforma en una sola igualmente la de abajo son dos resistencias pero al final están unidas en serie y se transforma en una sola resistencia como sé que estas resistencias están en serie bueno si le doy la vuelta fíjense que este punto y este punto están unidos por una lámina por un metal bien voy a acercar un poquito fíjense ahí ven tiene unas torquitas que unen la resistencia igualmente esta parte acá abajo bien están unidas por medio de una lámina de metal esto que ven acá es el resorte de la compuerta muchas veces este resorte se oxida y se rompe y la puerta se cae y se queda abierta y no quiere cerrar bueno si tienen ese problema simplemente cambian este resorte es muy fácil simplemente lo quitan y llevan la muestra y lo ponen vean cómo está en este caso ya que todos los mecanismos no son iguales pero tal vez se consigan con algo como este ahora bien ya sabemos entonces que la resistencia está en serie y ya sé por qué están en serie eso me lleva a girar nuevamente hacia acá y una de las primeras cosas que podemos hacer es revisar si las resistencias están buenas porque si un horno deja de calentar pueden ser la resistencia y como esta resistencia está en serie si una se daña la otra no funciona así de sencillo entonces hay que probarlas por separado para ver si están buenas lo más recomendable para probar la resistencia es quitar los conectores los cables más dicho y medirla de formas individuales como lo vamos a hacer un tester y lo ponemos en modo de continuidad entonces vamos a quitar unas pequeñas tuercas quitamos estos cables y vamos a medir esta resistencia para ver en qué condiciones están bueno por acá tengo una pequeña pinza espero que me sirva ok fíjense yo creo que en este caso no es necesario quitar los dos cables con que un cable que quitemos ya tenemos porque queda la pata libre ahora fíjense van a agarrar un multímetro un tester que por cierto es bueno que compren estas herramientas porque este aparato puede costar 20 30 dólares en lo que ustedes hagan unas reparaciones ya este aparato se paga solo se ahorra en el dinero y el aparato le queda entonces fíjense lo ponemos modo continuidad lo ponemos para que suene y este sería un extremo de la resistencia y del otro lado no lo hace está la otra punta para medir no la que está de este lado entonces podemos medir primero una resistencia ponemos una de la pata del tester acá giramos así ahora ponemos el tester en la otra patita y esto debería marcar continuidad ponerlo acá que lo vea mejor bien que marca 9.6 kiloohmeos este es el valor de la resistencia esta resistencia como estoy midiendo una sola simplemente estoy midiendo esta ahora la corriente o la continuidad pasa hacia acá y sigue hacia el otro lado eso quiere decir que como la resistencia está en serie si la mido juntas si mido de aquí aquí entre las dos deberán sumarse 9 y 9 eso quiere decir que acá debería dar un valor aproximadamente de unos 20 kiloohmeos vamos a ver y efectivamente ahí lo pueden ver 20 kilómetros entonces según estado la resistencia están funcionando tienen continuidad ya sabemos que las resistencias de arriba están funcionando otra forma de probar esta resistencia es colocando un cable acá otro cable acá digamos un enchufe un cable acá un cable acá y lo conectamos a 110 voltios eso debería permitir que las resistencias se calienten la pueden observar y cuando ya estén al rojo vivo desconectan y ya tienen certeza de que la resistencia están funcionando otra cosa que también hay que probar en la resistencia es que no tengan fuga o sea como es fuga que no tengan y no estén ida a tierra porque si tienen fuga el aparato empieza a pegar corriente o electricidad entonces una forma es poniéndolo así y tocando metal y no debería marcar nada en el texto podemos subir la escala a mega ohmios kilo ohmio ok m de mega ohmio ponemos acá y buscamos fuga y no debería marcar además no hay que tocar el texto fíjense el texto se pone muy sensible y no hay que tocar las patitas simplemente así y en tierra fíjense no hay fuga y de este lado también ahora si lo ponemos acá obviamente tiene que marcar continuidad fíjense 19 ok quiere decir que esta resistencia está en buen estado ahora vamos a revisar la de abajo y es el mismo proceso la resistencia de abajo están en serie ok perfecto fíjense dos resistencias en serie igual a las de arriba vamos a hacer la misma prueba ponemos uno acá giramos vamos a ver si son el mismo valor perfecto 10 kiloohm el mismo proceso están unidas probamos la serie y debería dar alrededor de 20 ok perfecto ahora vamos a probar si no tiene fuga bien perfecto supongamos hay un bote de electricidad está pegando electricidad el aparato ustedes miren fuga esta y esta sí pero cuál es el problema si la fuga está en esta resistencia como están unidas va a marcar fuga aquí y fuga aquí para saber si es esta o esta la de la fuga hay que quitar la serie hay que romper la serie que sería el puente que está acá atrás recuerden vamos a ver tienen que quitar esta barra y de esa manera van a aislar esta de esta y van a saber si la fuga de electricidad está en esta resistencia o en esta es probando esta con tierra y luego esta con tierra porque esta barra ya no va a estar y de esa forma las prueban de forma individual para saber dónde está la fuga de electricidad la que tenga la fuga simplemente la quitan y comprar una nueva y bueno para quitarlas fíjense que por ejemplo en este modelo hay un tornillo acá si este tornillo uno lo quita seguramente esta resistencia se puede sacar vamos a ver de todas maneras las resistencias por dentro abrimos acá muy bien fíjense estas serían las resistencias las de abajo estas son las de arriba y los tornillos para quitarlas están acá esos son los tornillos que sostienen la resistencia en su lugar en el caso que la quiera cambiar simplemente quitan esos tornillos ahora bien este vídeo se hace largo pero para explicar bien fíjense ya sabemos que la resistencia están buenas ahora vamos a probar todo lo que trae la electricidad hasta la resistencia este aparato tiene este control que es el control de tiempo que hace este aparato bueno que simplemente controla el tiempo de encendido del equipo tiene una entrada de cable por acá es más fácil usar las herramientas ahora bien fíjense vamos a ver esto de cerca el switch el temporalizador tiene dos patitas entrada y salida así de fácil fíjense que vamos a hacer vamos a probar si hace un puente de este punto a este punto agarramos un cable acá y otro cable acá este cable ahora viene del temporalizador y lo ponemos acá y este otro acá bien para que el tester funcione tiene que unirse las puntas ahora bien lo encendemos y fíjense bien que marca 000 eso significa cero resistencia porque esto es simplemente un switch que cierra y abre si yo lo quiero apagar ok en apagado bueno podemos decir que el switch está bueno ahora vamos a probar los termostatos este aparato tiene un par de termostatos vamos a enfocarlo y fíjense cómo son voy a sacar a la cámara tiene dos termostatos y trabajan de la misma manera entre un cable y sale un cable ellos son un switch que abren y cierran depende la temperatura del horno por ejemplo si ustedes ponen el horno en 180 grados que se va a apagar cuando llegue a los 180 grados si no apaga el temostato está malo claro obviamente tiene que calentar la resistencia para llegar a los 180 grados pero póngale que se caliente se caliente y nunca apague el temostato está malo a veces se quedan pegados se quedan directos o muchas veces simplemente dejan de funcionar y no reacciona a la temperatura ahora fíjense ellos tienen una entrada y una salida tienen una perilla para subir y bajar la temperatura agarro un cable en la parte de abajo agarro el otro cable en la parte de abajo agarro el cable rojo que viene del temostato lo agarro con uno de este que ponemos este por acá ahora colocamos el otro cable que viene del temostato y muchas veces esto va a dar una señal de forma directa fíjense porque porque este es un horno y el temostato reacciona según la temperatura del horno o sea que la forma de probar el temostato es con calor ahora como podemos simular por ejemplo por lo menos para probar podemos utilizar un secador de cabello o una pistola de aire caliente si yo caliento esto voy a bajar la temperatura fíjense que la muevo y no reacciona pero pongo el punto más bajo de temperatura si lo caliento debería de dejar de marcar continuidad fíjense allí lo caliente y fíjense que dejo de mandar la señal ahora si yo quiero que llegue nuevamente la señal simplemente ajustó la temperatura y lo pongo más caliente fíjense ahí funcionó si lo caliento se desconectó le puedo dar más temperatura y de esa manera sé que está funcionando el temostato muchas veces los temostatos se ponen sensible y quieren mandar o se quieren apagar de una manera muy prematura y es una falla muy común en los temostatos por ejemplo si el horno de ustedes apagan muy rápido y no calienta lo suficiente full temperatura y la resistencia las probaron y están buenas se puede llegar a la conclusión que los temostatos están muy sensibles y están apagando muy rápido vamos a probar ahora el temostato de arriba de igual manera es igual el temostato tiene una entrada y una salida es indiferente entrada salida arriba o abajo es igual cada temostato es individual fíjense suena porque ya tengo los cables puestos uno acá y el otro acá el temostato está mandando la señal se lo pongo el mínimo o el máximo no reacciona reacciona si le pongo calor perfecto apagó vamos a activarlo nuevamente fíjense si lo pago ya como tiene un poquito temperatura reacciona al switch porque hay un punto ya que está ahí como caliente le pongo la máxima temperatura y si lo caliento pues dura más para reaccionar porque está como máxima temperatura ok fíjense que duró más tiempo para funcionar eso quiere decir que aparentemente está funcionando muy bien ya sabemos que los temostatos están funcionando bien ok ahora voy a explicar cómo van los cables de alimentación hasta las resistencias lo primero que tenemos que hacer es ubicar los cables de entrada de electricidad en este caso estamos hablando del enchufe pues el enchufe como tiene dos patitas acá y este la otra lo primero bueno probamos así si no hay continuidad y entierra ok continuidad ahora bien vamos a ubicar cuál de estas dos patas viene siendo rojo que es este cable fíjense que viene del el enchufe y el otro cable sería el azul fíjense tengo uno acá y vamos a probar primero con el azul nada entonces debería ser el cable rojo vamos a ver efectivamente este pin está bueno aparentemente no está partido ahora giramos esto acá así y decimos que entonces este viene siendo el cable azul claro o es lógico no ahora bien ya sabemos que los cables del enchufe están buenos y que uno es rojo y el otro es el azul vamos a empezar con el cable azul fíjense el cable azul viene directo del enchufe tiene un ojito de terminal y tiene otro ojo de terminal este cable y va acá en esta resistencia así y el otro ojito iba en la resistencia de arriba de esta manera ven vamos a poner las tuerquitas bien facilito fíjense llega un cable del enchufe se divide en dos líneas alimenta de forma directa a la resistencia de abajo y alimenta la resistencia de arriba ya la resistencia están alimentadas por un punto otro cablecito sale fíjense y alimenta a este pequeño bombillo 110 voltios de forma directa fíjense llega el cable alimenta arriba o abajo y alimenta arriba y alimenta al bombillo ahora falta el otro cable del bombillo que sería éste y también falta el cable que alimenta acá y a la resistencia acá arriba cierto tenemos entonces el otro cable que viene del enchufe y es un cable rojo ese cable rojo lo ponemos acá en el reloj bien eso quiere decir que el cable que viene del enchufe el rojo todavía no ha llegado acá para que llegue tendremos que girar y ahora el cable rojo empieza a salir por la otra pata del reloj que en su defecto viene siendo este terminal o este cable fíjense que tiene agarrado el otro cablecito del bombillo si yo coloco esto acá en la otra patita fíjense tan fácil como esto que ahora el cable rojo que viene del enchufe entra al reloj sale y alimenta al bombillo y también sale por este otro cable y el bombillo a su vez está agarrado el azul de forma directa eso quiere decir que cuando yo giro acá el bombillo enciende pero todavía no encienden la resistencia porque este cable no ha llegado a la resistencia como hacemos para que ese cable llegue a las resistencias bueno yo lo puedo poner acá así bien y lo coloco acá ok entonces solamente dejé trabajando un temostato fíjense que el cable que viene del reloj entra al temostato el temostato manda la señal por el cable de arriba alimenta este para acá fíjense y alimenta a la resistencia de abajo por medio de este cable entonces en pocas palabras el cable rojo entra sale entra y sale para acá y sale para acá mientras que el azul está de forma directa este le quita y le pone la electricidad a la resistencia para que caliente y deje de calentar antes con los dos temostatos trabajaba de la siguiente forma arriba se controlaba la temperatura de la resistencia y está abajo distribuía la electricidad a dos resistencias o a una resistencia digamos que pone a calentar solamente arriba o pone a calentar solamente abajo según la configuración que uno tuviera acá los cables digamos le va a quedar un temostato de repuesto si éste se daña pues estos cables se sacan y se ponen acá arriba así de sencillo funcionan estos aparatos que no es nada complicado probar la resistencia probar los mecanismos probar los temostatos y de esta manera pueden saber que está fallando en su pequeño horno eléctricos bueno voy a dejar el vídeo hasta acá sé que es largo pero seguramente le va a ser muy útil a ustedes espero que le sirva nos vemos para el próximo vídeo hasta luego y chao